¡El PI定ado el Soler! ¡El PI定ado el Soler! ¡Medrujajos Poderos! ¡El PI定ado del Soler! ¡El PI定ado el Soler! ¡Medrujajos Powero! ¡ coś más! ¡I7! ¡V Gandhi! Que brujan a tus poderos Que brujan a tus poderos Que brujan a tus poderos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!